Llevamos cinco horas detrás de los animales que os queremos enseñar. Pero para verlos y grabarlos es muy, muy, muy calladito. Estas son marcas de los jabalés. Han pasado todo por aquí. La huella. Se huele. Se huele todo. Está por ahí. ¿Tú ves algo? Un puntito. Está muy lejos para el teléfono. Queríamos gestar con abrazos de los jabalés. ¿No os veis? Es un grupo. Con bebés. Las rayitas son los bebés. Son los jabalíes americanos. Hemos hecho más o menos unas cinco horas y media para grabar días segundos de los animales. Así de difícil es grabar a los jabalíes, sobre todo durante el día. Porque ellos están muy atentos, escuchan todo y huelen todo. Son animales que nos pueden oler. A los kilómetros de distancia nos están oliendo. Con lo cual siempre estamos controlando el viento. De dónde viene, si nos está pegando. Ahora mismo está pegando para acá. Hemos llegado aquí y nos han olido. Con lo cual se han ido. Oler, huele. Pero ¿dónde están? A lo mejor están a seis metros y no los vemos. Ostras, es un disparo, tío. Vámonos. Vale, vale, vale. Vamos hacia el río. Venga. Hostia, un coche, tú. Oye. Ponernos juntos, ponernos juntos. Miquel, ponte juntos. Ponte juntos. Te voy. Son dos, ¿eh? ¿Son dos coches? Son dos tíos. Vale, espera. Llevan armas, ¿eh? Estarán cazando, yo qué sé, tío. Tú ponte cerca, Miquel. Cuidado, cuidado, cuidado. En el mundo, ¿sí ustedes qué están haciendo aquí? ¿Quién eres? A ver. Espérate, 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 espérate. Estamos apenas caminando, filmando animales. ¿Qué estás pensando? ¿Private property? No, no, no. No estamos viajados. Esto es público o lo que sea. No, no es público. ¿Qué estás haciendo aquí? No hay private property. ¡No sejednaldo, strainad! No lo sufrido. No sejednaldo lo que içinde económico para entregarme. No lo sufrido leIMAC. Si, vivamos, ¿eh? También, ¿sí? Ni 6... Térencitas patróns. Sí, 2... ¡Felicidades! Yeah, but that's no fucking hunting, you know? Why? Because you're catching the animal alive. That's no fucking hunting. That's a baby. That's a fucking baby. Yeah, but we still eat. What, you want to shoot me or what? Huh? Don't talk too much. That's no fucking hunting, man. What are you talking about? That's no fucking hunting. That's a fucking baby. vale bueno chavales ahora todos muy tranquilos la voy a coger me la voy a poner al cuello la voy a poner al cuello la voy a poner al cuello ya está bien Frank vamos ya está ya está ya está ya está ya está va machi yo creo que basta acércate un poquito al culo al culo ya está ya está ya está toma 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 coge las dos manos dos manos suelta suelta cuidado que me he quedado aquí en terreno la dejamos que se vaya se ha estado continuamente estrangulando sin morder aquí es donde ha mordido al final cuando todo el guirigay lo más importante lo más importante que quiero sacar de aquí es que animales salvajes no deberían de ser nunca mascotas los animales salvajes no son juguetes y no son nuestros amigos una pitón molurus de menos de tres metros y menos de quince kilos puede matar un adulto de noventa kilos y uno noventa el que quiera decir lo contrario que se venga a la selva y me lo demuestre el que me va a llevar como tengo dinero y puedo pagar me puedo hacer una foto con un con un guibón que está prisionero para toda su vida pero es un minuto solo como tengo dinero y puedo pagar así terminan los monos tío así terminan los monos así terminan los monos así terminan los monos así terminan los monos tío tío allí tienes que pagar una persona cien un hijo tío no va a irán no va todo es sanidad todo es sanidad Sí, sí. Simba. Sí, el nombre es Simba. Sí, sí. A veces saco la foto. ¡Saca, saca, saca! No va, ¿eh? Sí, no va. ¿Veis lo que pasa, no? El bicho está acostumbrado ya a la gente, se hace la foto, no va a guardar a nadie, se piensa que es un humano. Y es terrible porque lo que para nosotros es una foto para miles, millones de animales es sufrimiento diario. Esto que veis aquí es morir todas las mañanas. Este animal muere todas las mañanas. Este animal lo matan todas las mañanas. Decís que no, que está vivo, no. A este animal le han matado el espíritu. Cógelo, hijo de puta. Tú no eres el malo, el malo es que lo permites. Está grabando el de atrás, ¿eh? Vale, vámonos. Así es... Así es... Así es... ¡Supазд參ja! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Sí... Más de esta opusión. Espérate aquí, espérate aquí, así… Espérate aquí, en si está. Espérate aquí, espérate aquí... Espérate aquí, espera aquí. ¿No te lo invas Ed? No te lo хочешь, no te v Xiaomi? No te lo vè, no te vas a ir. No te lo Vas a ir, no te vas! ¡Suscríbete al canal!